Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Estamos funcionando muy bien acá en Barrio Lugo, que es en la Sociedad de Fomento y estamos los días martes de 11 a 12 y 30. Y después, bueno, le paso a informar si quieren el cronograma de la semana. Estamos los días lunes de 9 a 10 de la mañana en Plaza Primero de Mayo. De 10 y media a 11 y media estamos en Parque Urbano. Después estamos en la sede, en la calle Llan Choré, 6-6-2. Es de 11 y media a 12 y media. Los días martes, bueno, estamos en Sociedad de Fomento de Barrio de Alera, que ahí estamos recibiendo el material reciclado. Aparte, ellos están semanalmente, de lunes a viernes, de 9 a 11. Que ahí ellos también reciben toda la semana el material reciclado, en Sociedad de Fomento de Barrio de Alera. De 11 a 12 y 30 estamos hoy martes en Sociedad de Fomento de Barrio Lugo. Y bueno, los días miércoles agregamos lugares nuevos. De 9 a 10 estamos en Sociedad de Fomento de Barrio del Pino. Y agregamos en Plazoleta del Barrio Petrolero, el Complejo Petrolero. Ahí estamos también recibiendo material reciclado de 10 y media a 11 y media. Y en el complejo, bueno, en Vitramo 3, que está ahí atrás del colegio de la media 12, estamos en Capilla del Señor y Viamonte. Ahí estamos de 11 y media a 12 y media, los días miércoles. Los días jueves estamos en la Casa de Estela, que es una voluntaria de la ONG. Se sumó y hará dos meses, ya que estamos yendo todos los jueves. A la casa de ella quedan Nero de Malvinas 3, es de los inmigrantes 18 y 66. Ahí estamos de 9 a 10 y 30. Y después en la Sociedad de Fomento de Barrios Amigos, que estaría en el barrio Santa Florentina, ahí estamos de 10 y 30 a 12 y 30, que es en Bomberos Voluntarios y Vigalondo. Y los días viernes seguimos en Plaza de Ariel del Plata, de 9 a 11. Y después de 11 y media a 12 y media, estamos en Plaza de Barrio Siderca, que quedan Tomás Brit y Cáceres. Empezamos hace una semana en Barrio Petrolero, así que los vecinos de ahí están muy contentos, porque, bueno, como todos, si no, tenían todo un basural ahí en la esquina, donde están los contenedores grandes y, bueno, se comunicaron con nosotros y, bueno, nos brindaron la oportunidad de estar ahí con los bolsones. Bueno, siempre haciendo, obviamente, el punto móvil, que estamos con tres bolsones en cada barrio, en cada Sociedad de Fomento. Y, bueno, como te digo, estamos recibiendo lo que es papel, cartón, vidrio, latas también, lo que es aluminio y plástico. Todo lo que es el plástico, botella, tupper, todo, sillas, plástica, todo eso recibimos. Llegó una nueva Internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva Internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.